Muy buenas amigos, este juego se presenta solo Oh, 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 equipación, madre mía, es que no hay que hablar mucho, ya no lo van a presentar y luego lo comentamos Plan, haces aquí una cegadora, tú, tiras para allá, tú giras, tú haces esto y tú haces aquello y tú avanzas y a los enemigos ¿Listo? Bien, vamos a ver esto, no, así no, sí, no, ejecutamos el plan, sale, pum, limpiamos la amenaza Una señora con una escopeta, la reventamos, así somos nosotros, un tío con antifaz, nos lo quitamos de en medio Pero que sepas que no hay plan B Bueno, vamos a probar hoy una demo de que me ha gustado bastante, no plan B, ¿vale? Todavía no la he jugado, simplemente la he visto, he visto cómo va el juego Básicamente se trata de una especie de equipo SWAT en el cual tiene que irrumpir en unos edificios Consiguiendo una serie de misiones y, ojito, bueno, ahora vamos con todo esto, ¿vale? Consiguiendo una serie de misión, ¿no? Cumplir una misión, bien, ya sea, vamos a darle aquí full game, campaña, tal, skirmish, esas cosas Hola, en plan B, quiero jugarlo, cómo está la cosa, un skirmish Vale, un momento, había un tutorial aquí, vale, había un tutorial pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a saltar Ya, ¿no vas a hacer el tutorial? No, no vamos a hacer el tutorial, vamos a ir a lo loco, ¿vale? Vamos a ir haciendo estas pequeñas skirmish, estas pequeñas misiones Para ir viendo cómo se juegan in situ, del tirón, y así no perdemos el tiempo Vale, básicamente es un pequeño equipo SWAT en el cual desde un principio tienes que decir Lo que van a hacer todos los agentes desde el principio hasta el final Por eso te dice que no hay un plan B Tienes que gestionar a todo el equipo desde un inicio sin conocer al enemigo Sin saber cuántos son, ni qué es lo que hacen, ni dónde están Si todo te sale bien, siempre puedes luego reestructurar un poquito tu plan Según vayas haciendo tu estrategia, que lo iremos viendo ahora Vale, bien, entonces, la cosa es la siguiente, ¿vale? Ojo, cuidado, ojo, cuidado aquí a ras, os enseño y os digo Bien, la cosa está en que la demo está en inglés pero el juego saldrá completamente en castellano, ¿vale? Completamente, bueno, lo mismo, voces aquí no hay porque tal, pero que está en castellano, puro y duro, ¿vale? No sabemos, muy bien, bueno, a ver, vamos Aquí, vale, perfecto, perfecto ¿Con qué les vamos a equipar? Bueno, escúchame Con rifles, buzis A ver, es medio y larga distancia Así que le vamos a meter Un pequeño rifle de asalto Le vamos a meter con una cegadora Le puedo meter una explosión A ver, estas son las cegadoras, estas de humo, ¿verdad? Smoke granadé, la smoke no me interesa ahora Y... Venga, tú vas a llevar dos, como son dos tíos, dos cegadoras, ¿vale? Ok, y tú te vas a venir aquí Te vas a llevar otro fusil Te vas a llevar la smoke y la otra Por el que dirán, nunca se sabe Y... y ya estaría, ¿no? Porque si yo le doy aquí, cambio una arma por otra Vale, vamos a fusil limpio, ¿vale? A fusil limpio, ahí a tope Ok, perfecto, bien Entonces, eh... Cosas a decir, ¿vale? Básicas de este tipo de juegos El cono de visión, ¿vale? El cono de visión te va indicando donde ellos se van a ir moviendo Y tú tienes que gestionar esa dirección Para que no haya ningún problema He visto que la pantalla no está... Dame un segundito que recoloco aquí la pantalla Vale, ya los tengo preparados, equipados Y vamos a hacer cómo podemos limpiar esta habitación De una manera rápida Para que esto no se nos alargue mucho, ¿vale? Borrar, perfecto, vale Bueno, pues básicamente, mira Tú abres, entras Apuntas aquí Y me vas a hacer todo este camino Bueno, eso... Esto de aquí lo haces porque tú quieres, ¿eh? Vale, en el mismo lapso de tiempo Este señor va a hacer lo mismo, ¿vale? Va a abrir la puerta Va a apuntar aquí todo el rato Y va a venirse por aquí Bien Creo que ahora va a gestionar Ahora va a gestionar Perfecto, escúchame, mira Atentos, ¡pam! Vale, entran Pum, 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 pum Los dos mirando la misma puerta No sea que se abra luego Por un motivo dado... Extraño El otro va a hacer un poquito de Ahí que no puedo con la vida Y va para adelante al final Y llegamos hasta aquí ¿Vale? Y paramos, paramos Vamos a parar exactamente Cuando llegue ahí Al final de todo Bien Ahora viene la chicha Viene lo importante Viene cuando la lío ¿Por qué haces click? ¿Hagas click? No, no hagas click ¿Por qué haces click? Vale Bueno, hasta aquí Ahora viene cuando se lía gorda ¿Vale? Este señor Tiene que abrir la puerta ¿Vale? Abre la puerta Y se queda aquí mirando O sea Quiero que mires Sin más Este señor Va a abrir la puerta Sutilmente Bien ¿Quién tiene las cegadoras? Tú que tenías por aquí De granada Y de humo De granada Y de humo A ver Podemos Podemos lanzar La de humo Tal que aquí Ahí Lanzamos Lanzamos la de humo La jota Si yo le digo la jota Ojo No, la explosión la quiero aquí Vale, la explosión la quiero ahí Para que me tape todo este hueco Y podemos limpiar más tranquilamente Esta zona de aquí ¿Vale? Sin que nos acribillen por aquí Es una estrategia un poco abrupta Porque podrían hacer una cegadora Y ya está Pero bueno Ahí lo tenemos Entonces Ujo Que me llaman ahí A tope con la vida Bueno Y entonces Tenemos este señor De aquí Antes de que lance la granada ¿Vale? Antes de que lance la granada Este señor Que ya tiene la puerta abierta Y vas a estar mirando No, no Que no te me cambies Troco Bueno Tú Vale Tú que vas a estar limpiando Todo esto de aquí Incluso cuando este abra la puerta Me limpias aquí ¿Vale? Me vas a lanzar Una flash Vale Vamos a darle a la J ¿Vale? Me vas a lanzar una flash Tal que Espera Esto es todo lo que yo quiero aquí Una flash Vale Esto ciega a todo esto Vale Lánzame una flash aquí Al hueco Al hueco Que con la puerta Más o menos te cubrirás Y estaría la cosa A ver cómo queda la costa Madre mía Vale, vale, vale Me vuelven a llamar Son insistentes Quieren hablar conmigo Son cosas que pasan Es normal Yo también quería hablar conmigo Bueno, el caso es que Lo hacen bastante rápido Vamos a ir para atrás Así que sí Pero que no Hazme caso Que otro día Bueno, y entonces Eh... Lanza la granada Vale Esta explota bastante rápido Vale Y según explote Quiero que tú Avances Mirando siempre aquí abajo ¿Vale? Y me limpies esto Y me abranzas Abasta aquí A su vez Vale Tú Desde aquí Tienes que avanzar Y mirando siempre Para acá Vale Mirando y limpiando Aquí Y aguantas ahí Vale Entonces la cosa Quedaría así Entramos para adentro ¿No? Va, va, va Pum, pum, pum Venga, abre la puerta Vale, la abro Pum Flash No hay nadie ¿Y la de humo? ¿Qué ha pasado con la de humo? ¿La de humo no ha estallado o qué? Aquí ha lanzado la de fragmentadora ¿Sabes? A lo loco Ha explotado Bueno, pues ya está Insisten, insisten en llamarme No os preocupéis Yo insisto en cancelar la llamada Todo, todo son cosas que pasan Vale, vamos a parar aquí Eso es Vale Entonces tú a partir de ahí Pues avanzas Mirando Aquí ¿Vale? Lo más pronto posible Y tú avanzas Mirando efectivamente Aquí Vale Yo creo que sí Venga Ojo Mira Uno Dos Han caído dos Que pensaba Que no iba a haber enemigos Pues los hay Porque nunca sabes Dónde van a estar Vale Hace el moonwalker Y bueno Ya hemos eliminado a dos Del tirón Hemos entrado sin flash Ni nada Ahí no lo hemos currado Veremos aquí ahora Flash Dispara Bien Limpiado La granada La granada aquí al final Nada La hemos cancelado Y ya está Todo clear Perfecto Misión completada ¿Veis? No salen los enemigos al principio Para que no te pongan la estrategia Ahí a tope O sea que me viene bastante guay ¿Vale? Next mission Esta la vamos a hacer un poquito más rápido ¿Vale? Para que tenga un poquito más de chicha El vídeo en sí Bien Vamos a hacer infiltración ¿Vale? Me han estado llamando por teléfono al final Así que tengo que cogerlo Mucha insistencia Mucha insistencia Tenía preocupación por hablar conmigo Bien Tenemos un tiempo limitado ¿Vale? El tiempo limitado básicamente son Un minuto ¿Vale? Tenemos que hacer todo esto en un minuto Entonces Cuestión Hay que limpiar toda esta zona de aquí Limpiar esta zona de aquí Limpiar esta zona de aquí Limpiar esta zona de aquí O al menos esta y esta E intentar acabar aquí Creo que podemos hacerlo en menos de un minuto Pero bueno Vamos a ello ¿Vale? En primer lugar En primer lugar Te pones aquí Y miras para allá ¿Vale? Y abre la puerta ¡Pum! De una patada Del tirón No nos vamos a andar con tonterías En ese mismo tiempo Vale En ese mismo tiempo Tú te vas a poner aquí Mirando igualmente ahí Abre la puerta de un tirón Entonces tú A ver si me deja cogerle A ver Bueno pues tú Simplemente Mira ahí ¿Vale? Vale Avanzas hasta aquí Y tú Y tú Conforme va avanzando Avanzas con ella Mirando ahí ¿Vale? Hasta ahí todo guay Bien Entonces tema siguiente Tú vas avanzando Hasta aquí Siempre mirando Lo siguiente que haces es Abrir este ángulo Y acribillar Vamos para atrás Para que este también Se vaya abriendo contigo Y limpiáis el ángulo Aquí vamos a tope ¿Vale? Vamos a ir sufridísimos Uno junto al otro Y limpiando ángulos A lo más puro estilo SWAT Que se pueda ver Dicho esto Nada Seguimos por aquí Limpiando todos los ángulos posibles Vamos un poquito para atrás Vale Entonces tú Espera Tú llegas hasta el Ahí Y luego sigues Hasta aquí ¿Vale? Mirando Ahí Toda esta zona tiene que estar ya limpia O sea Vamos a tiro limpio Con lo cual ahí perfecto Vale Una vez Que tú llegues Ahí Ahí ya te has tenido que cargar A todo el que salga Con lo cual tú ya Miras No Tú ahí Ahí Vale Tú Ya automáticamente Miras ahí Y te vienes Vale Básicamente En ese transcurso de tiempo Tú has llegado Limpias hasta ahí Automáticamente Tú te vienes para acá Con el punto de mira aquí Y te pones Tal que aquí Vale Y tú tienes que Abrir la puerta sutilmente Lanzar una cenadora Tal que aquí Eso es que a nosotros justo no nos da En el momento de Esta es la explosión Tú avanzas Hasta aquí Y limpias En el momento de la explosión Tú avanzas hasta aquí Y limpias esta esquina Vale Así para que Le puede ayudar a limpiar Todo lo que pueda Vale Esto va fluidísimo Vale 25 segundos Ya hemos limpiado Dos alas Del tirón Eso si no nos han matado antes Todo se dice Vale Y hemos entrado con una cegadora Entonces aquí aguantamos Un segundo Vale Por si hay varios enemigos Y demás Cargándolos a todos Automáticamente Vas a avanzar No Con el punto de mira para acá Porque aquí esto ya Se nos complica mucho Vale Punto de mira ahí Y abriendo ángulo Perfecto Bien En este tiempo Tu compi también va a avanzar contigo Punto de mira ahí Por cierto Pum 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 Vale Aquí ya lo cambiamos Incluso te vas a abrir Hasta aquí Y me vas a mirar Esa esquina de ahí Vale En este lapso de tiempo Él todavía O sea Ella todavía no ha llegado ahí O sea que hemos corrido quizá mucho Va a limpiar el solo No me gusta mucho No lo hemos cuadrado aquí bien Pero bueno Y entonces te vas a venir aquí Vale Tú también te vas a venir aquí Vale Aquí quizá he perdido mucho tiempo Porque los muevo a uno Y luego a otro Pero bueno Vamos a hacerlo así Y entonces tú aquí Abres la puerta Vale Tú aquí Abres la puerta Vale Esto va a ser al horizonte Va a ser pa 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 Y abrir la puerta Tú Vale Ese es el punto de mira Tú Me vas a limpiar esta zona Y entonces Tenemos que Puedes lanzar Una granada Flash Quieto Bambino Cogemos lo que no es A ver Ya me la está liando ¿Es posible? Hay Una flash Que ilumine Todo esto Entonces en el momento En que La flash Se hace Pum Vale Explota Te plantas aquí Mirando todo esto Tú te plantas aquí Mirando todo esto Y zona limpia Automáticamente Tú te vienes Hasta aquí Time over No me da tiempo A llegar hasta ahí Pues escucha A uno de los dos Tengo que salvar A uno de los dos Tengo que salvar A uno de los dos Tengo que salvar Vale Vamos a hacer una cosa No me da tiempo De limpiar tanto Vale Vienes aquí Vale Aquí Miras Perfecto Vas mirando aquí A Lulísono Ahí cambias Ahí cambias Que limpie ella Bueno aquí puedes aguantar Un poquito Vale Que ya Pum Vale Limpia Entonces tú te vienes Para acá Eso sí Ya mirando para acá Aquí abrimos la puerta Te paras aquí Un segundito Ni flash Ni leches Vale Con el mismo tiempo Te vienes para acá Apuntando ahí Aguantas Vienes aquí Apuntas aquí Esto se nos va a liar Vienes aquí Abres puerta Tiras flash La flash la tiras ahí Entras Un par de segundos Y te vuelves Y tú Bueno con que vuelva uno Creo que será suficiente Venga vamos a ir Vamos a empezar Va Vale Uno fuera Otro de frente Se lo carga el otro Perfecto Giramos Vale Clear O sea que todos aquí Perdemos bastante tiempo Vale Ya no hay nadie más Ok Entramos a la siguiente Zona Dos tíos Para Uno Dos Limpia el solo Es un crack Escucha Está a un punto de vida Pero limpia que da gusto En limpiezas le llamaban Abres ahí No hay nadie Abres ahí Lanzas la flash Entras Te lo cargas Te lo cargas Buenísima Y ala Escucha Pa casa Menuda limpieza Loco Menuda limpieza Escucha Espectacular Tengo que hacerlo así Más o menos Esa va jugando a su rollo Vale Se acaba el tiempo Y uno llega Y ella Si Va a ir el zambito A lo que tú te dé la gana Pero Pero vete que no llegas Vale Por lo menos ha llegado uno Tienen que llegar los dos O solo uno Es mi pregunta Veámoslo Tainover No me dejas Bueno pues vamos a planificación Entonces Granatito con una granada Se nos complica la cosa Vale Esta muchacha No hace falta que hagas todo esto A ver Es que si le doy a la X Va a quitar todo Y tengo Tengo miedo a eso A ver Esto lo quita Esto lo quita Lo quita Lo quitas Puedes quitarlo Crack No sé O sea En plan De esas cosas A ver Como Como deshago yo Todo esto Vienes aquí Y quiero quitar Todo esto A ver Stop En plan Ahí Y te vuelves Vale Yo creo que ahora sí Vale Perfecto Perfecto Ya he aprendido Encima A parrar las cosas Sin que se nos líen Vale Segunda vez Como veis Están en sitios diferentes Ok Venga Dale cañita Cada vez Salen los enemigos En zonas diferentes Vale Cosa que me gusta Es decir Con que replantees De nuevo la cosa No significa que te va a salir Igual de bien Vale Así que los demás enemigos Tienen que estar En la última zona Será el mismo número De enemigos o no Cosas curiosas Venga Vamos Bien Se los cepillan Ojo como esquiva Bonísima Y la última La van a entrar Con flash Con lo cual Sin problemas Vale Bonísima Vale Este ya está aquí Este llega a tiempo Ya está Escucha John Rambo O sea Es John Rambo Mira 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 Es que va a marcha atrás Mira 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 Al Moonwalker Es que ya va Va así Al Moonwalker Y se pira Una cosa Una locura Increíble Bueno Pues completado Vale Bueno Así es el juego Vale Son las dos primeras misiones Si os gusta Haremos más Y os pondré ya directamente La planificación Y como tal Y lo hacemos así Bien Creo que está bastante chulo Está bastante guay El juego promete bastante Tiene Bueno Pues bastante Estrategia A su vez Probaremos cosas con humo Probaremos un montón de armas Probaremos escopetas Que de cerca Tienen que dar unos cebollazos increíbles Y bueno Pues básicamente Haremos Más cosillas con esto Vale Esta sería otra tipo de misión No sé si puedo ir desde aquí Al menú principal Vete tú a saber Cómo está la cosa aquí ¿Nos salimos? Sí Nos salimos Perfecto Mira Mira Que pata voladora Increíble Mira Encima te ponen gif Y todo para cargar Estas cosas Como abre Como abre Espectacular Bueno y como veis aquí Pues en el full game Habrá un montón de cosas Estos son skirmis Y demás Que luego por aquí Tendrás el modo campaña Y bueno Pues cosas de entrenamiento La gente generará mapas Con lo cual Podrás hacer un montón De cosas distintas Mira aquí Cómo se acribillan Unos a otros Una cosa espectacular Y tiene pinta de ser Bastante divertido Yo la verdad Es que me gusta mucho Este tipo de juegos En plan SWAT Con estrategia Y demás Así que bueno Si veo que lo apoyáis Y demás Pues lo traeremos Cuando salga Que creo que si no me equivoco Sale en este mes Pero bueno Nunca se sabe Darle apoyo Y os comentaré más Sobre el juego Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao